Contanos un poco Fabián, este error, cometemos probablemente el error de pronunciar mal, pero ¿cómo tendríamos que decir el chipá, la chipa, chipá? ¿Cuál es la pronunciación correcta? La pronunciación es el chipá. El chipá es una palabra realmente quechua, no es en guaraní. Mucha gente piensa que es una palabra guaraní, por eso es la confusión. Realmente el chipá quechua es en buyapé, en guaraní. Usamos un término en otro idioma, por eso es la confusión, no es realmente guaraní la palabra. Bueno y Conta, Fabián, ¿y hay una diferencia entre el chipá, ese almidón, y el chipá huazú? Sí, hay mucha diferencia. Hay que decir que el chipá que conocemos realmente, el comercial que hoy en día consumimos en nuestras meriendas, en la media mañana, en el desayuno y demás, muy poco tiene que ver con el chipá de los originarios que tienen muchas variantes de acuerdo a la región, de donde sea. Por ejemplo, para que tenga ese nombre quiere decir que tiene que tener algún tipo de vínculo con la cultura incaica. Las tribus guaraníes abarcan territorios, abarcaron territorios de lo que hoy en día Argentina, Bolivia, Paraguay, Brasil. Entonces, en ese gran mapa es que las diferentes etnias nuevamente guaraníes, o sea, grupos guaraníes, iban teniendo una manera diferente también de preparar de acuerdo a los ingredientes. O sea, tienen muchas variantes. No es precisamente el chipá que nosotros comemos hoy en día. Ah, o sea, pero el chipá del que hablamos entonces se acerca más al menos al almidón, ¿verdad? Ah, al almidón. Sí, después hay, pero hay muchas, hasta hoy en día inclusive hay gente que hace el manicuí, por ejemplo. Sí. Tiene que ver con, tiene que ver con las regiones donde se van cocinando. Y también nuestra chipaguazú pues tiene que ver más con la cultura del maíz. Claro. La América del Sur era rica en maíz, o sea, no solamente los guaraníes consumían el maíz, sino también otros pueblos originarios. Así que esa sí tiene inclusive más difusión que el chipá, el chipá que conocemos hoy en día. Entonces cuando yo me voy a pedir una chipá en cualquier lugar, ¿tengo que pedirle un chipá o una chipá? Como pidas y te entienden, te van a dar porque hay también diferentes nombres. Ayer justamente me están escribiendo, no recuerdo el nombre que usan, pero en Bolivia, por ejemplo, se conoce de otra manera. Y es la misma chipá que nosotros comemos. O sea, no varía mucho. Vos te vas a la estación de retiro en Buenos Aires y te venden el chipá. Porque así está acostumbrado los argentinos en decir que sea la manera correcta de decir el chipá. No quiere decir que porque vos pidas las chipas no se vayan a entender. Claro. Así que tiene que ver con modimos regionales nada más. Pero la escritura correcta es el chipá con la A acentuada. Pero en el caso, por ejemplo, del chipahuasú, Fabián, si vos estás en una mesa sentado y decís me pasas la chipahuasú, nadie te va a mirar mal. Y si decís me pasas el chipahuasú, nadie tampoco te mira mal. Es como que no hay mucho problema con el chipahuasú. Lo que sí tenemos los paraguayos, no sé si conseguiste en redes sociales la indignación que tenemos cuando en otros países pensamos que tratan de apropiarse de nuestros platos. Claro. Y realmente la cultura guaraní es muy amplia. Justamente te hablé de los cuatro países principales que abarcaron sus territorios. O sea, que alguien en Mato Grosso haga un plato parecido al que se hace en Paraguay no tiene absolutamente nada raro porque tiene que ver con una costumbre guaraní. Claro que ellos lo hacían. Honestamente paraguaya. Por supuesto que ahí cada región se va apropiando nuevamente de sus comidas con sus ingredientes. Pero no tiene absolutamente nada raro que en corrientes aparezca un chipahuasú con otro nombre. Claro, la tarta de choclo creo que le dice. Porque tiene que ver con la herencia guaraní, no tiene que ver específicamente con el país. Perfecto. Bueno, entonces ahora sabemos que lo correcto es decir el chipá. El chipá. El, o sea, el masculino y chipá con acento en la A. Exactamente. Y que es una palabra quechua, no que no, es una palabra guaraní. Bueno, gracias a vos. Ahora todos queremos merendar el chipá con cosito. Muchísimas gracias por el tiempo, Fabián, y por la aclaración sobre todo. Esperemos que aunque suene, porque nos suena nomás mal, por eso no nos dan ganas de decir dame un chipá. ¿Verdad? Parece como que no nos gusta nomás cómo suena, pero ojalá podamos decirlo. Es la costumbre, es el modismo de nuestra región, o sea, no, como digo, no está mal, no está mal que digamos chipá. Perfecto. Gracias, gracias, estimado Fabián, que tengas muy buena tarde. Dale, a las horas de salud. Venus Media, siempre con vos.